Música Muy bien salvo Bien salvo, eh Creo que es lo mejor que tengo Una Airy 15 Bueno, me la llevo ¿Qué piensa este hijo de puta, que yo cago plato o qué? Somos los extraños conjugados en una misma pasión El óxido del tiempo que pasó nos desvirtió el corazón Somos los extraños conjugados en una misma pasión El óxido del tiempo que pasó nos desvirtió el corazón Cuántas veces los juramentos se borran con lágrimas ¡Piero! ¿Dónde está Piero? ¡Piero! ¿Dónde está Piero? Necesito hablar con él. ¿Dónde está? ¿Quién eres? A vos no te importa. Tengo mis inconvenientes y necesito mi dinero. ¿Dónde está? A ver, amigo. Yo no te conozco, pero te voy a dar un consejo Si buscas a Piero de esa manera, vas a acabar muerto No me interesa. Necesito mi dinero. Estoy harto de que me vea la cara de idiota Tiene que pagarme mis cosas ¿Por qué te vas? Héctor, acá está el chip que se te tiene que insertar en la columna vertebral, en la médula Con suerte, en tres semanas estarías sintiendo las piernas y paulatinamente volverías a caminar ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es el 50% de éxito ¿Y el otro 50%? Héctor, vos sabés que esta operación es ilegal No se va a hacer acá en el hospital y no se tiene que enterar nadie Una hora para seguir estándome ¿Qué pasó que me viniste a buscar a mi casa? Claro que te ando buscando ¿Eh? Si usted no me da plata, ¿dónde está mi dinero? Precisamente plata no tengo, pero tengo algo que te va a interesar ¿Qué puedes tener vos para mí? Algo que te va a interesar mucho ¿Qué es? Tu mamá, Sandro, está viva ¿Cómo que mi mamá está viva? Vamos que te explico Antonio ¡Sos un hijo de puta! ¡Maldito! ¡Me volvieron mierda! ¡Golpearon a mi niño! ¡Antonio, sos un maldito! ¡Les tuve que contar todo! Tu bebé Está bien ¿No viste que le trajimos hasta una niñera para cuidarlo, para que esté perfecto? Ay, Esthercita, nosotros somos buenos con vos y vos no colaborás ¡Habla! ¡Habla! ¡No sé! ¡No sé! ¿Seguro no sabes? ¿No? ¡Habla! Daniela, tapale los oídos a los bebés mientras que le lleve la cabeza de plomo a la madre! ¡No! ¡No! ¡Es ahí! ¡No me hagan matarle! ¡Sos un mal nacido, Antonio! ¡Sos un hijo de puta! ¡Dale! Escuchame, Sandro Eh... Te voy a mostrar algo ¿Sabes? Claro Es mi hija No llega a los 15 años Hace... muy poquito tiempo pidió que le festeje el cumpleaños Yo no pude estar el tiempo que hubiera querido con ella Compartir momentos Todo lo que hace cualquier padre Estar con su hijo todos los días Entonces, un día la llevé a tomar una leche chocolatada y le dije Mi amor ¿Me dejás que te festeje tu cumple? Sí, papá Quiero una banda de heavy metal ¡Ah! ¿Qué te gustaría? Lo que yo quieras Lo que vos quieras Una banda de rock Una banda de rock Mirá vos Bueno, dale Vamos a buscar una buena La mejor La mejor banda de rock ¿Está bien? Y... Yo ese día me tuve que ir No pude estar en el cumpleaños Por supuesto que le avisé Y le dije Mi amor Tengo un trabajo muy importante Me salió un laburo Me salió un trabajo Me salió un trabajo Que es impresionante No sabes Le van a pagar un montón de plata Qué bueno Sí El tema es que... Me tengo que ir el día de tu cumple, mi amor Pero no me voy a permitir que me atastar Sí, ya lo sé Pero es... En serio, es un trabajo súper importante No quiere decir... No quiere decir que sea más importante que tu cumpleaños Por favor, ni pienses eso Pero me tengo que ir Y claro, ahí me di cuenta que... Me importaba la plata Ella no quería un papá que tenga plata Quería un papá que esté el día del cumpleaños Pero yo me fui ¿Sabes? Me vine a Costa Rica Cuando volví Ángela estaba muerta No, no Tenía 14 años Era buena estudiante Era buena estudiante Y... Está todo bien El que le mató fue Antonio Ahora me entero que Antonio También tiene a tu mamá Secuestrada 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 de la misma forma que me secuestro a mí Y de la misma forma que secuestro a mis amigos Por eso... Estoy dispuesto a ayudarte A encontrar a tu mamá ¿Y sabes qué? Sandro Tenemos algo en común Un hijo de puta Un hijo de puta Ahora necesito absolutamente toda la información que tengas Para serte muy sincero Todo cambió desde que papá falleció Mamá empezó a trabajar en la casa de don Antonio y... Yo notaba que no era feliz Así llegaba más agotada de la cuenta y... Su mirada me decía que... Algo estaba mal De un día para otro... Me dejó de llegar a casa Todas las obligaciones me quedaron a mí Yo simplemente he tratado de llevar las cosas de la mejor manera Pero no puedo solo No puedo Lo he intentado muchísimo y... Simplemente no puedo Mi hermano La luz de mi hija También la extraña Y yo haría absolutamente lo que pude hacer Por volverle a ver Y darle una sonrisa a él Que para mí es lo único que importa Así va a ser, Sandro Te prometo que la vas a volver a ver ¿Te lo juras? Te lo juro Sofía... Es uno de los seres más asquerosos y repugnantes que puede existir Es una de las tantas hijas de Antonio Solo se mueve en clase alta Odia a los pobres Además tiene una discapacidad que la convierte en una resentida hija de puta Los carteles de la droga que operan en Centroamérica recibieron un contundente golpe El gobierno de El Salvador anunció la captura de 32 personas Las investigaciones han permitido establecer no solo su relación con otros carteles salvadoreños y de los países vecinos Sino su vinculación con pandillas y otras expresiones del crimen Que en la medida que golpeamos la larga actividad Gracias Ya sé dónde está Sofía Bien, ¿cómo lo conseguiste? Tengo mis contactos Te dije que tengo sangre detective Amor, reconócelo, soy una genia Bueno, genia, a ver, pasame la dirección que tengo que ir No, no, vamos a ir No, bueno, venís Sí No, bueno, venís, es peligroso Si iba solo no te doy la dirección Ay, Dios ¿Sabes una cosa, genia? Genia de mi alma No te soporto más Sí No Sí me soportas Y mucho ¿Estás segura? No ¿Qué querés hacer, Daniela? Estas... son personas de mierda Se parecen morir Vamos 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 Qué hermoso lugar, ¿no creen? Yo sé, les encanta y a mí también ¿Y saben qué es lo mejor? Que no tenemos que estar rodeadas de esa gente De la gente negra ¡Oh, por Dios! Ay, no Lo peor Lo peor, tener que juntarse con esas personas Y que mi familia, nuestras familias se junten No, 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 es lo peor Lo mejor es esto, hermoso Ay, la piscina, el sol Ay, es genial Me encanta, eh Todo por los negocios y por los gringos, pero Estamos aquí Desfrutando de lo que nos merecemos Silencio Silencio ¿Dónde está Antonio, hija de puta? No sé No sé No sé dónde está Antonio ¿No sabes a dónde mierda lo tenés, Antonio? La reconcha de tu madre Yo no sé dónde está mi papá Por favor, quítate eso Quítate eso ¡Saca! No sé dónde está Y tú ni se te ocurra sacar ese pinche teléfono No sé quién se cree, hijueputa ¿Cómo me dijiste? ¡Hijueputa! Me vuelves a decir así, putita, y te lo juro Que te mato Atrévete Atrévete ¡Puta! 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 ¿Me querés decir por qué la mataste? No sé Bien, Daniela Terminemos pronto ¡Puta! 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 ¡Puta!